No quiero soñar de veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. No quiero que me trates suavemente, no quiero que me trates suavemente. No quiero soñar de veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Y no he flotado por el río, y voy envuelto en la corriente. ¡Gracias, Marta! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!